La leyenda comenzó en 1612, cuando en las aguas de la oriental Bahía de Nipe, tres buscadores de sal vieron flotar un pequeño bulto sobre una débil tablilla que en letras grandes decía, yo soy la Virgen de la Caridad. Se inició así lo que luego sería la devoción de los cubanos por esta imagen. Fueron nuestros mambices, los veteranos de la Guerra de la Independencia, quienes en 1915 le piden al entonces Papa Benedicto XV que la proclamara patrona de Cuba. Años más tarde, el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen. En enero de 1998, el Papa Juan Pablo II la coronó y la bendijo, y en marzo del 2012 la visitó su santidad Benedicto XVI y le obsequió la Rosa de Oro. Es una Virgen que cuando peregrina, se venera de diversas maneras. Para algunos, la patrona de Cuba. Para otros, Ochum, la diosa del amor, dueña de las aguas dulces y una de las deidades de origen africano. La figura que siempre acompañó a nuestros mambices. La Virgen mestiza que lleva abordado el escudo nacional en su vestidura, símbolo de los deseos de este pueblo a su siempre independencia y soberanía. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.